Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Clara y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi haul de mis labiales líquidos mates fijos de muchísimas marcas que te van a encantar, así que quédate conmigo hasta el final para conocerlas todas. Para empezar y no menos importante, son las toallitas para quitarnos los swatches de los labiales que nos vamos a probar. Así que ahora sí, empezamos. Aquí tengo preparada mi cajita con todos los labiales y vamos a ir sacándolos uno por uno. El primer labial que nos encontramos dentro de la cajita es este de aquí, es de Pinduk London, que creo, si no recuerdo mal, que es de Pórpora Porpita, vamos a ver, bueno, os enseño el color. Y este es el swatch, que me lo voy a ir poniendo en la mano. Bueno, este de aquí, este colorcito, todos los tonos van a ser en tonos rosa o morado, son los que más utilizo, y rojo, rojo no se puede olvidar porque es muy importante. Y como os venía diciendo, este labial de Pinduk London, que creo que es de Pórpora Porpita, costó solamente un euro en Primor, es mate, es fijo y es de larga duración, pero no de tanta porque obviamente la calidad pues no es tan buena como otras marcas más reconocidas. Pero sí que es verdad que tiene unos tonos muy bonitos, hay varios colores de esta gama, hay varios colores, el precio está bastante bien y calidad, precio, pues lo que le corresponde. No está nada mal, no es uno de mis favoritos, los favoritos los veremos a continuación, pero no está, o sea, yo me lo pongo, normalmente en invierno así, entre tiempos, es un color muy bonito y que favorece bastante. El segundo labial que os voy a enseñar y que fue uno de mis favoritos en su tiempo, hasta que ya se ha ido gastando, es este de aquí, es de Focaloo, de Aliexpress, costó solamente un euro, igual que el anterior y que lo que os voy a enseñar es mate y de larga duración, no de tanta, obviamente, y el swatch es este de aquí. Es un color moradito que viene muy bien para la época de entretiempo, de invierno y todo eso. El precio está bastante bien y lo mismo, calidad-precio, pues es lo que le corresponde. Yo lo recomiendo porque es una de las marcas más reconocidas de Aliexpress y está bastante bien para el precio que tiene. El tercer labial que os voy a enseñar es uno que vosotras conocéis muy bien, o la mayoría conocéis muy bien, y es de Primark, que ya os lo he enseñado en varios vídeos. Es este de aquí, de Primark. Bueno, es líquido, mate y es un color rojo de los que nos gustan, de los rojos sexys y llamativos que nos gustan. El precio me acuerdo más o menos que costó solamente un euro o un euro y algo, porque venden el pack que viene con el delineador, con el perfilador de labios, y viene, creo que ese pack cuesta cuatro euro, tres euro por ahí. Yo solamente me compré el labial líquido, que es lo que me gusta porque perfilador no suelo utilizar. Es muy bueno, no cuartea, no se quedan restos de pellejitos, aguanta bastante tiempo y vamos aumentando en calidad. Ahora sí. El swap de este labial vamos a hacerlo a continuación para que lo veáis. Y es este de aquí, es un rojo espectacular. Es un rojo, no sé, precioso, es precioso. Mirad, que lo veáis bien porque tiene el brillito, es un rojo muy bonito, muy llamativo y que a mí particularmente es uno de mis favoritos. A continuación vamos con uno de los labiales que saqué hace un año aproximadamente en un haul de Primor de productos a un euro. Y es este labial de aquí, de Magic Studio, mate también, en color rosita también, de larga duración no es. Este no dura tanto, costó solamente un euro. Vamos a hacer el swatch y lo vamos a poner aquí al lado del rojito. Vamos a pintarlo bien. Es un rosa fucsia preciosísimo, que a mí me encanta y que, bueno, pues no me lo pongo, no me lo he puesto últimamente con esto de las mascarillas. Pero yo, por un euro que está Magic Studio, me encanta. Este de aquí. Es un rosa muy bonito, fucsia y precioso. Creo que todos los tonos que tengo yo son espectaculares y que están bastante bien. Volvemos con los labiales rojos para traeros este de aquí de Technic Cosmetics. A ver, que pueda enseñar bien. Es que no se ve, ahí se ve mejor. Ahí, Technic Cosmetics. En rojo, este costó un euro, pero este ya sí os digo que no es de buena calidad. Este no aguanta tanto. No tengo muchos labiales de Technic, ahora os enseñaré unos cuantos más que me vinieron en un pack. Es un rojo precioso, pero el problema es ese. El problema es que no tiene tanta calidad y este sí parchea bastante, crea pellejitos y no dura tanto y eso. Quizás para los que os dediquéis a un vídeo como yo, es un rojo muy bonito, ¿veis? Ahora mismo aquí parece un poco rosa. Es un rojo muy bonito. Y yo pues no lo recomiendo mucho, la verdad. Yo lo tengo ahí, pero cuando tiro de rojo, tiro de Primark o de otro que os voy a enseñar ahora. Ahora vamos a hablar sobre unos labiales de Technic, que como he dicho ahora mismo, era de un pack. El pack, no recuerdo si me costó 8 euros, 6 euros por ahí. Y trae estos pequeños labiales, que vamos a ir viendo el color uno por uno, pero que no os voy a hacer los swatches, porque lo tenéis en un vídeo que ya subí anteriormente. Entonces, para no perder el tiempo y no hacerlo muy, muy largo, lo podéis tener, os lo dejo en la cajita de información el vídeo. Y así ustedes pues vais a verlo, si estáis interesadas en ellos y eso. Son igualmente fijos labiales, bueno, siempre digo labiales, no sé por qué digo labiales. No, que son fijos y mates todos. Es que los repito hasta la saciedad, pero es que todos los que tengo líquidos son así. Y tenemos este rojo, es uno de los rojos más llamativos, que es preciosísimo. Es un rojo, pero tirando a rosa. Mirad, ¿veis? Este de aquí. Tenemos también, a ver que os enseñe este, que es un color más nude, que es un color también muy bonito, y que sé que es de los que os gustan a vosotras. Es un color más nude, que se, pues mira, pues se ve hasta con mi mano que se confunde el color y todo. Después tenemos este de aquí, que es como ya tirando un poquito para morado. Es un color también muy, muy bonito. ¿Yo qué voy a decir? Si es que me los compré yo. Este de aquí. Bastante bonito. También tengo que decir que estos labiales dependen del color parchea o no parchea. Depende, esto es cuestión de suerte. Este, que sé que es uno de vuestros favoritos, segurísimo, segurísimo. Porque es un marrón, es un color nude, y los colores nude, a vosotras, yo sé que os encantan. Aquí se ve bastante oscurito, pero en el labio no queda tanto. Es más clarito, ¿vale? Y, bueno, por lo menos para mí. Después tenemos este, que es un tono como rosa anaranjado. No sé cómo explicaros. Es como un, no sé, es un color extraño, la verdad. Pero es un color bastante bonito. Después seguimos, vamos a ver por cuál nos toca ahora. Otro nude. Este es como más tirando a beige. Este es uno de los que menos me gustan a mí, porque a mí los colores nude, pues no me van mucho. Que yo creo que este color se puede utilizar, mira, es que no se ve ni con mi mano. Se puede utilizar perfectamente, ahí se ve mejor, de corrector. Bueno, creo que se puede utilizar perfectamente de corrector. Seguimos con, a ver que cierre esto, que no se cierra. Ahora. Seguimos con este que es muy parecido al anterior. Es como un rosita también, un color raro, rosa, y es como un rosa coral o algo así. Mirad el color. Pero es muy bonito. Las cosas como son para el verano, esto queda espectacular, ¿no? Lo siguiente. Volvemos al moradito. De los colores de entretiempo de otoño. Este de aquí. También sé que os gusta y que os encanta. A mí también. Culpable. Este que es otro color. Es que son todos muy parecidos, la verdad. Yo soy todo de colores. También. Por eso estoy yendo más rápido, porque lo tenéis en otro vídeo donde me lo pongo en los labios y lo veis mucho mejor. Y el último es este color, que es una mezcla entre morado y marroncito. Es un morado como más oscuro, así. De los que se llevaron hace 5 años, que se llevaban muchísimo. Pues este. Pues este pack lo tenéis en Primor de Technic Cosmetics. Y cuesta aproximadamente, lo que he dicho, 8 euros así. Y la verdad que está muy bien. Son pequeñitos. Son como mini tallas. Y están geniales. Ahora vamos con la joya de la corona, que os vengo a decir una cosa. Y es que resulta que hice un vídeo en TikTok, que si no me seguís, aprovecho para deciros que me podéis seguir en claridad-live. Es mi primer TikTok. Es también mi cuenta de Instagram, exactamente el mismo nombre. Yo os lo dejaré todo en la cajita de información. Y aparte, el más importante es it's.claridad. Que si no sabéis cómo se escribe yo, os lo dejo igualmente también. Y es que por allí subí un vídeo de mis top de 3 labiales, mis mejores labiales. Y bueno, pues hubo un debate, un dilema sobre que mejor utilizar los productos quality free. Y estos no eran quality free. Bueno, yo estoy de acuerdo en utilizar labiales quality free, que no testan en animales. Pero sí que es verdad que los que tengo fueron regalos. Y que además mi economía pues no me permite poder elegir productos que yo quisiera. Entonces, yo tiro siempre a lo más barato. Obviamente no me gusta que testen en animales, pero es que mi economía no se la puede permitir. Entonces, yo lo siento, pero yo no me puedo gastar 12 euros en un labial. No puedo. Por ejemplo, Crash Cosmetics, que ya lo he hablado hasta la saciedad, si me conocéis de antes del canal. Tiene unos labiales espectaculares. Han sacado unos delineadores espectaculares de colores. Y todo azul, amarillo. Son la caña de España. Pero yo no me los puedo permitir. Entonces, yo pues tiro de labiales, pues que no son quality free. Sintiéndolo mucho. Y sin enrollarme más, os voy a enseñar uno de mis labiales favoritos. Les Macarons de L'Oreal. Aquí está. De L'Oreal Paris. Os voy a hacer un swatch. Ah, bueno, este es el número 838. Que no sé si lo vais a ver bien, porque esto como siempre no se ve. 838. Iba a grabar en cámara... Bueno, esto huele... Esto huele a fruta increíble. Huele espectacular. Mirad el color. Y me voy a hacer el swatch. Swatch. Esto es una maravilla. Y huele al 838. Es el Berry, Berry Sherry. Este de aquí. Mirad. Esto es fijo, fijo, fijísimo. Los tres últimos que os voy a enseñar ahora son los mejores labiales dentro de mi pertenencia. De lo que yo tengo, ¿vale? Es lo que hemos dicho antes. Esto. Y huele que te meten un morreo. Un cuantito, que se junten contigo. Si tú te quieres liar con alguien, tú acércatelo un poquito. Que nada más que con el olor se va a ir para tu boca directamente. El penúltimo labial que os voy a enseñar es este de Rimmel London. En color rojo que viene mitad gloss, mitad labial. Y vamos a ver el swatch de este. Vamos a ver, que siempre lo abro al revés. Este dura 16 horas. Que ya lo tengo más gastado que nadie. Porque resulta que... Es que me encanta. Esto dura... 16 horas no dura. Porque yo, a ver, yo 16 horas pues no estoy con un labial. Aguanta las comidas y eso las aguanta. Pero bueno. Este labial. Este color que diga. Es que brilla. Si tiene que brilla con el aro de luz. ¿Veis? Este de aquí. Aguanta bastante tiempo. Las comidas, las bebidas, todo esto. Toda la noche. Si queréis salir de fiesta. Tenéis cuidado si salís de fiesta con las mascarillas y esas cosas. Y respetar las distancias. Que tú hay que decirlo. Y este labial. Tanto este como el otro. Este fue un regalo. Y este me lo compré yo. Pero creo que este ronda los 7 euros. Y este los 8 o 9. Más o menos por el estilo. Y ya hemos acabado el último labial que os voy a enseñar. Es el Super Stay de Maybelline. En color 30 del Romantic. Se llama. Este no sé si huele. Sí, huele un poquito. Huele como a chocolate o algo así. Y es este color de aquí. El color la verdad es que es precioso. Yo no sé si no es quality free. Lo siento mucho. Pero esto es la caña. Este costó. Este creo que fue un regalo también. Sí. Fue un regalo. Pero este sé que cuesta más o menos como he dicho en los otros. Unos 7 o 8 euros. Cuesta 8,50. A veces en Primor lo tenéis. Con que cueste algunos colores. Estoy de las motos hasta el shirimiri ya. De verdad. Mira. Que es que yo ya no sé ni lo que estaba diciendo. Esto cuesta 7,8 euros. Y es un color precioso. Y en Primor lo tenéis. Algunos colores más baratos. A 5,25 euros. A 5,5,50 euros. Igualmente tenéis también un vídeo en TikTok. De lo que os he dicho antes. Que ahora están los de Maybelline en TikTok. Que tienen de todo. Este la vi. Ah. Este color. Tiene este color. Este rosa Barbie. Espectacular. Mira. Los otros ya se han secado. Este. Esto dura. Toda la noche entera. Y todo lo que tú quieras. Ahora. Eso sí. Yo. Esto de aquí. Me lo quita. Pero es que me lo quita. Este. Este. Y el otro. Y el de Crash. Y el de pepitos de los palotes. Me lo quita a todos. Es que yo mis labios son así. No tengo remedio. Así que estos son mis labiales fijos. Líquidos. Mates. Y con todos los adjetivos que le queramos poner. Y yo con esto. Y un bizcocho. Termino. Y ya por último. Pues nada. Pues ya si tú te quieres suscribir al canal. Yo te invito a que te suscribes. Que es totalmente gratis. No pasa absolutamente nada. YouTube no te va a dar la lata. Diciéndote que hay un vídeo mío. Si tú no activas la campanita. Eso sí. Si tú no activas la campanita. Pues entonces sí. YouTube te avisa. Y ya. Pues si me quieres seguir en Instagram. Y TikTok. Claridad. Y en bajo like. Y it's claridad. It's punto claridad. Y ya está. Ya no digo más nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya no digo más. 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 Y ya no digo más.